1, 2, 3, 4, 1 Temor, vete de mi puerta No voy a abrir, ya me di la vuelta Es mi sentir, mi alma despierta Ya me cansé, quiero rienda suelta Y late, late, late hoy todo mi amor Y late, late, late hoy mi corazón Y late, late, late hoy todo mi amor Y late, late, late hoy mi corazón Temor, ya no estoy dispuesta Hacerme infiel, serme deshonesta Es mi sentir, es mi gran apuesta Si me cansé, hoy ya estoy de vuelta Y late, late, late hoy todo mi amor Y late, late, late hoy mi corazón Y late, late, late hoy todo mi amor Y late, late, late hoy mi corazón Y late, late, late hoy mi corazón Y late, late hoy todo mi amor Y late, late hoy mi corazón Y late, late hoy mi corazón Y no te doy mi corazón Y no te doy mi corazón Te doy mi corazón, cariño Y no te doy mi corazón Cuando canto desde adentro No hay temor, ya no hay lamento Y mi corazón, baila la clave y el son Y no te doy mi corazón Y no te doy mi corazón Y no te doy mi corazón Y no te doy mi corazón